¿Qué pasa chavales? Aquí es Rude, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un batallote entre Skaben y Zench, un combate interno entre miembros de mi clan. Por el lado de los Skaben tenemos al señor y joven Joy Boy, MTK Joy Boy, uno de los líderes del clan MTK. También tenemos en el otro lado a TrollKingDevil99, un recluta que es un chaval muy majete, así que voy a contaros un poquito la lista de Skaben, el jugador Joy Boy nos trae a Ikif Klaw, nos lo trae con el poder ilimitado, el rayo de deformidad, el huracán disforme para voladoras y la ruina despellejadora. También nos trae a Glock King, que es el héroe este que tiene daño contra grandes tan bestia, furia asesina e inmuna a la psicología, a mi me encanta este bicho. Nos trae también los morteros avalancha para ir reventando cualquier unidad pesada que nos pueda traer el señor de Zench, nos trae 2 de ratas ogro para enfrentarse o meter puntitos de velocidad por si trae cosas voladoras, nos trae 2-3 unidades de lanzadores de viento envenenado, estas unidades que crean tanta distorsión en unidades de infantería y tienen un daño bestial con poder perforante. Nos trae 3 de monjes de plaga, 2 de ratas lobo y nos trae 5 de esclavos, escaven para la frontline, para meter de frontline. Así que una facción orientada a hacerle, obligarle a rimarse con los morteros y una vez se ha rimado con los morteros, tirarle estas putas bolas y reventar toda la infantería y con lo grande, con Glock King, con Ickith y tal, ir ocupándote de lo grande. Los monjes tienen bonificación contra infantería, con lo cual una build muy orientada a reventar infanterías, como es el caso de esta build, que lo único que trae voladores es a Kairos. El señor TK Devil nos trae a Kairos TG Destinos con la salvación especial, con el stun, con el pergamino del destino, que es esto que te regenera tanta maná, el báculo que también te reduce los tiempos de espera, el fuego azul de Zenge y el péndulo. No lo trae con regeneración, lo trae con el fuego azul y el péndulo, simplemente para ir eliminando unidades y también nos trae el gran conducto arcano. Nos trae el señorito Ickol Hellbrass con las dos habilidades, la que te quita liderazgo y velocidad en área y la que hace una explosión alrededor suya. Así que buena elección la de Ickol Hellbrass en este matchup a mí me parece la puta hostia, porque como no traiga un asesino, disculparme, como no traiga un asesino, es incapaz de matártelo con casi ninguna tropa, a no ser que se enfrenta a limaños o cosas así, es muy difícil. Ickol se puede hacer prácticamente toda la infantería de los escabe en él solo. Nos trae otra de Guerreros del Caos de Zen con alabardas, 3 de Guerreros del Caos de Zen normales, escudadas. Nos trae 3, 4 de horrores rosa y una de horrores azules y 3 de bárbaros. Así que una formación muy orientada a estampar la infantería y a intentar con el proyectil de los horrores ir reventando el proyectil del escabe, así que vamos a ver a quién se le da mejor y vamos a la batalla. Pues vamos a la composición de los ejércitos chicos, como veis el jugador escabe más o menos ha formado parejo al jugador de Zen. Una formación amplia, no es una formación en cubo para aprovecharse del daño de los lanzadores de viento envenenado. Nos trae 1, 2, 3, 4 y 5 de esclavos escaben en primera línea y Kizklao con su rueda de muerte por este flanco. Las 3 unidades de lanzadores de viento envenenado en segunda línea, protegidas con la rota sogro por el flanco y con los perretes por la backline. En segunda línea, última línea digamos, nos trae a las 3 de monjes de plaga intentando proteger a los morteros avalancha que están aquí metiditos en el final de la formación. Nos trae también a Glotkin para acompañar a Godric o como se llame, disculpadme jugadores de escaben, pero sabéis que no es mi facción favorita. Nos trae al señorita rata mutante esta aquí para también apoyar algún combate. Por el lado del señorito de Zench nos trae horrores azules en primera línea de batalla. Nos trae bárbaros, bárbaros y bárbaros. Por segunda línea nos trae guerreros del caos, guerreros del caos y guerreros del caos. En el centro de la formación una de las bardas junto a Echol, Gelbras y los horrores rosa de Zench los lleva al final para que el proyectil lo pare las unidades de tier bajo como pueden ser los horrores azules y los bárbaros. Taponar los combates importantes con guerreros del caos y con Echol y disparar con los horrores rosas. Por el cielo nos trae a Kairos con sus dos cabezas, el pollo volador con sus dos cabezas, así que vamos a darle al play y que gane el mejor chicos. Obviamente el jugador de Zench puede disparar o de fuegos azules contra Ikid, contra la rata mutante, contra Glockkin o como se llame. Todos se tienen que arrimar, los morteros sí que tienen rango, no sé por qué ahora el señorito Joy Boy no está empezando a disparar. Parece que está prefiriendo elegir posiciones. Ahí entra el primer fuego azul contra Ikid Clow que tiene esa rueda de muerte y le entra bastante dañito. Chicos, yo creo que ya no hace tanto daño el fuego azul, por lo menos a mí no me lo parece que haga tanto daño. Antes era exagerar el daño que hacía. Está intentando yo creo que acechar un poquito. Recordar que este tiene manera fácil de salir si no le metes masa. Ikid Clow se puede pasear perfectamente. Mete por aquí el Rayaco a la primera línea. Por aquí empiezan ya a disparar los morteros. Parece que están disparando muy bien directamente a las unidades de horrores azules de Zench. Es el target que ha elegido. Por aquí un péndulo. Un péndulo, chicos, contra esta formación no es la mejor opción. Los péndulos sirven para formaciones cerradas y los morteros avalanchas de cerrado tienen muy poco. Fijaos qué poco daño han pegado. Por aquí siguen los morteros disparando que directamente dos ráfagas elimina, como veis, a esa unidad de horrores. La manda al pozo. Ahora mismo está metiendo el stun que tienen los scaven y por aquí, chicos, empiezan las primeras cargas. Esta de esclavos contra bárbaros obviamente van a durar muy poco las ratitas. Aunque sea tier bajo contra tier bajo es mucho inferior. Es muy inferior el tier de los esclavos comparados con bárbaros. Además ya empieza a avanzar también con los guerreros del caos, como veis por aquí. Yfisclow apoyando este combate. Ahora mismo empezarán también las lanzadores de viento envenenado a hacer efecto. Estoy intentando disparar con los morteros ahora a los alabardeos. Fijaos el daño que pega y la disrupción que crea en una unidad. Aunque con el escudo se han protegido bastante, pero fijaos la de modelos que ha perdido. Por aquí los horrores empiezan a disparar. La infantería, chicos, directamente de esclavos ya empieza a desvanecerse. Ahora las ratas ogro están intentando buscar un buen target. Muy buena rodeadinha de las ratas lobo. Como veis por este lado del señor Joey Boy. Por aquí los lanzadores de viento envenenado disparando a las unidades de horrores rosa. Cuidadito que también ahí entra daño amigo. Esta la ha dejado paralizada y se está comiendo bastante daño de los horrores azules. Los horrores azules aquí lo ha hecho muy bien el señor TK en intentar disparar a estos porque si no le van a joder. Aún así llegan al cuerpo a cuerpo. La de horrores, chicos, aquí entra el segundo disparo. Los incineradores siguen disparando. Los morteros están muy enteros. Y el fallo que le veo a la concepción del ejército del jugador de Zench es que carece de movilidad para intentar taponar estas unidades de disparo. Que como veis ahora sí que tienen huecos. Icky's Claw está recibiendo muchísimo daño. A Echol Hellbras se acaba de llevar un disparo. Me encanta. Y le están disparando también las bolitas de veneno. Como veis, aunque aquí acaba de perder. Me encantan las animaciones de Achol Hellbras. Por aquí, chicos, la infantería de guerreros del caos. Está tanqueando muy bien los combates, pero aún así los monjes de plaga también lo hacen muy bien. Y Glockkin también tanquea de cojones. Los monjes de plaga sacan de acera los horrores. La de perrete se va. La de ratas ogro, aquí, chicos, están jodidos. Todavía le quedan bastantes modelos. Se pone la barrita del jugador de Skaben. Por este flanco, los guerreros del caos de Zench empiezan a ponerse en retirada. Por este otro flanco, a Echol Hellbras ha conseguido llegar y Kairos ha conseguido llegar a los morteros. Tiene que quitarse este proyectil. Ha tirado un péndulo, pero chicos, no hagáis estas cosas. El péndulo, si acaso, a los lanzadores de viento envenenado, que es una formación más cerrada, ¿vale? Pero estas unidades solo tienen 11 modelos, con lo cual es totalmente ineficiente. Lo mejor que puedes hacer, si ves morteros, es tirarle fuegos azules para ir reventando modelos de unidad y que te disparen menos. O tirarle una de aulladores o furias o lo que tengas volador. Klockin tiene todavía muchísima vida. Encima el hijoputa este se regenera. Los lanzadores de viento envenenado están muy full. Y solo le queda la Echol Hellbras y le queda a Kairos. Los guerreros del caos todos están dando a la fuga. Una Sifjar, la barra de poder. La barra de poder, aunque se la da al jugador de Xcaven, todavía a Echol puede tanquear muchísimo. A mí a Echol en este matchup le temo si juego Xcaven porque es muy jodido de eliminar. Lo mejor se me ocurre, sería un asesino para debufarle e intentar one-shotearle y quitarle toda la vida posible. Este cabrón aguanta muchísimo, se está pegando aquí contra Rata Sogro y fijaos que ni pega espadazos. Simplemente dice pegarme, me sudáis todo el rabo. Ahora traigo mi espada y os vais al suelo. Echol Hellbras tiene unas animaciones muy chulas, chicos. Kairos Tejedestinos ahora baja a por el proyectil hacia los morteros lanzadores de viento envenenado. Aquí también le cae fuego de los otros lanzadores de viento envenenado. Todavía tiene los morteros avalancha, aunque los morteros avalancha también se especializan en atacar a formaciones, no a héroes. Con lo cual aquí es más poderoso el daño de los lanzadores de viento envenenado, que por desgracia también ha hecho huir a esta de lanzadores de viento. Le tira el stun Kairos para intentar pillar a Iquith. Va a intentar pillarle. Aquí le entra todo el daño. Iquith Klaw ahora consigue irse. Le tira el daño a Echol. Se va a tirar Kairos sobre a la desesperada, sobre Iquith, intentando meterle masa. Si lo consiguen matar, chicos, se puede poner la partida bastante costosa, yo creo, para el jugador de Xcaven. Ahora mismo Joe Boy intentando salir del combate. Iquith Klaw está bastante tocado. Va a meter las ratas para proteger a su general, para poder seguir tirando esos rayos. Ahora le vuelve a caer ese daño, ese fuego azul que se puede castear, que tiene un cooldown muy bajito. Ahora mismo, no sé, ah, vale, acaba de entrar el stun contra Voladoras. Necesita concentrar el fuego de los lanzadores de viento envenenado. Ahí empieza a caer fuego de los lanzadores de viento envenenado, que le quita bastante daño. Bueno, cuidadito que le cae también a los monjes de plaga, a Echol Helbras. Todavía no se le ve ni el límite regenerador. Qué puto tanqueta es a Echol Helbras. Está como loco el señorito de Zench intentando guansotear a Iquith Klaw y parece que lo va a conseguir. Aquí empieza a caer daño de los morteros. Le tira a la rata Sogro. No sé en qué momento de la batalla o si está persiguiendo alguna unidad, ha perdido al general. En efecto está persiguiendo a esta de Guerrero del Caos. Con lo cual, chicos, ahora el truco es ir metiendo unidad por unidad. No meter masas de unidades que se desmoralicen y se les caiga y se les contagie el desánimo. Ha hecho muy bien, yo creo. Yo hoy voy en meterlo contra Echol porque, ya os digo, no va a poder escapar de los fuegos. Y al final, antes o después de un fuego u otro, le va a hacer, le va a reventar al Lord. Ahí le cae muchísimo daño. Le queda menos de un 10% de vida. Ahora mismo le mete el desanimado. La habilidad esta que te quita el liderazgo. Es que a Echol Helbras yo creo que está pensado para jugar este matchup. Me parece un héroe perfecto para jugar este matchup. X-Cloth, chicos, se da la retirada. Por aquí sigue disparando ahora a los morteros. Siguen disparando los lanzadores de viento envenenado. Pero está jodido. Si hubiera traído la resurrección, lo mismo. Hasta ahí va desmoralizando unidad por unidad Kairos. Y le iba a costar un montón ganar. Este matchup es muy favorable para Zench. He de decir, chicos, pero si te metes algo de volador para taponar el proyectil, no te destrozan la infantería tan rápido. Cae directamente del último fuego el señor Iquizclaw. Por este lado los monjes de plaga están produciendo muchos daños a Echol Helbras. Pero aún así también le ha caído daño de los lanzadores de viento envenenado. Es una putada porque ¿qué cojones haces? Tienes que dispararle cuando no haya unidades tú ya, porque si no te autodestruyes tus propias tropas. Ahí entra también daño amigo. Yo ahí cortaría el fuego directamente de estas unidades. Iría, como digo, metiendo unidad por unidad. Grodky lo puede hacer muy bien contra Echol Helbras. Vamos a crear un meme de cómo Rude lee el nombre de... Vamos a leerlo bien, hostias. Gorrich, se llama Gorrich. Rata Sogro con la rata mutante. Este combate picardo, chicos. El señorito Kairos, que ahora al lanzar tanto hechizo lo mismo tiene también la pasiva esta del disparo. Acaba de gastar, como veis, hostia puta chaval. El rayo, que es la segunda habilidad de facción. Este hijo de puta, como se está bajando a Echol, chaval. Yo no sabía que este pegaba tanto contra Infantería. Buenísimo daño. Fijaos que estompeada le está pegando a Echol. A Echol, de hecho, parece que se va a huir. Si consigue hacer huir a Echol Helbras, la batalla es para el jugador Joy Boy. Le pega una hostia. Parece que se va, chicos. Y ahora es muy importantísimo seguirle, porque fijaos dónde está la barrita de regeneración. Podría regenerar muchísima vida. Así que hay que ver, seguirle con lo que tengas. Kairos, ahora se va a ver obligado a bajar al no tener unidades de Infantería en el campo de batalla. Me equivoco. Tiene esta de Guerreros del Caos, con lo cual no le obliga todavía a bajar. Tienes que conseguir estompear a la Echol. Si no matas a Echol, chicos, se puede regenerar todavía esa vida. Y puede ser un puto dolor de mola. Fijar todas las cosas que hay que gastar para matar a Echol. Helbras, yo llevaría doble asesino y Glock Kick en esta formación. Si jugara yo, Skaben, los monjes de plaga, muy buena opción. Una opción también muy sólida. Llegan 24 modelos con el escudo a tope. Kairos, yo ahora directamente dudo que le quede maná, pero si me quedara maná estaría tirando Fuegos Azules a este señor. En cuerpo a cuerpo, este señor se debe a bajar a Kairos, que da gusto. Creo que no tiene daño mágico. Sí que tiene, no, tiene daño contra grandes, ¿no? Un segundo. Tiene bonificación contra infantería y tiene poder perforante. Disculparme, que no lo he utilizado muchas veces. Con lo cual, ahora entiendo por qué se ha bajado así de fácil a Echol Helbras. Por el daño con infantería y por el daño con perforación de coraza. Es el bicho perfecto para enfrentarte a Echol Helbras. El señorito Kairos, ahora sí que se va a ver obligado a bajar. Creo que tiene 10 segundos porque ya, como podéis ver, no le queda al jugador de Zench nada. Y en cuanto baje le van a hacer picadillo. Aquí, de hecho, para que lo sepas, si estás viendo la repetición, tendrías que bajar para cumplir reglas de ataque. Porque si no, se te descalificaría de la batalla. Ya que esto fue en un arranque interna de nuestro clan. Y en nuestro clan, en nuestro sistema de bot, cumplimos las reglas de los torneos internacionales. X-Clau, 1000 de daño. Este señor, 1500. 1300 para los morteros avalancha de renombre. 400 y 1000, buen daño. Las esferas, los lanzadores de viento envenenado, que es una unidad súper sólida. Si te dejan disparar, fijaos el destrozo que hace, 1700. Los monjes de plaga, 500, 300 y 300. Las ratitas, que lo han hecho muy bien, molestando a esos horrores. Y los esclavos, pues puta broza de mierda, de 100 puntos, así que ni tan mal. Kairos, 2800, muy bueno, muy buena esnipeada al general. El señor Aeco, el 1000 de daño, que a pesar de los 1000 de daño que se haga, es que es jodidamente tanque y muy difícil de matar. Los guerreros del Kao no se han pagado ni de coña, chicos. Se han llevado muchísimo disparo y no han podido ser eficientes. 400 para esa, 200 y 200, 290. Casi han hecho más daño los bárbaros que los guerreros del Kao. Yo me hubiera metido aulladores o cositas voladoras. En este matcha me gusta llevar bastantes cosas voladoras para molestar o caballerías, etcétera, etcétera. Así que chicos, si os ha molado, os invito a suscribiros. GG por Joy Boy, GG por Devil 99. Nos vemos en la siguiente.